Buenos días, hoy día es lunes 26 de septiembre de 2016, acá estoy en San Isidro en el parque San Martín de Porres. Parque San Martín de Porres. Acá hay una instalación muy adecuada, muy inspirada en tiempos del virreinato. Y he querido filmar una muy bonita instalación en homenaje al santísimo peruano limeño, San Martín de Porres, de quien ustedes ven la efigia ahí. Es una imagen de una instalación, un paraje muy adecuado, que da una inspiración, algo virreinal, algo del entorno. Bueno, ahí estoy con mi bicicleta, y esa es la imagen de San Martín de Porres, santo peruano, y voy a filmar acá, hay como una mini capilla, una capilla pequeñita. Ya pueden ver, donde hay ya puesto, quizá adentro está la imagen de San Martín de Porres. Flores. Entonces. Voy a filmarme con mi bicicleta. Un saludo. Y espero que les agradezca este corto video. En homenaje a San Martín de Porres, en santo limeño. Una última toma. Eso. Eso. Entonces, corto el video. Gracias.